Aquí en La Nación Más, nos vamos ya inmediatamente a Mar del Plata, ahí está el móvil con Jero Mura, que tiene visitas en el móvil, están José Luis Esper y Javier Milei del Partido Libertario, que por supuesto están en La Feliz hablando con la gente, como hacen todos los políticos, aprovechando la temporada estival también para hacer política y charlar. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo va? Buenas tardes. A mí me encantan los dos contestando, a coro contestando. Bueno, a ver, vamos a... Hola, Dani. Con una pregunta para romper el hielo de movida. Y le voy a preguntar a Javier Milei, hoy el senador Mayán fue parte de mi editorial cuando abrí y dijo, los derechos lo tiene la gente, pero cuando hay pandemia estos derechos no están. El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia. ¿Qué opinan de esto? Bueno, en principio lo que pienso es que esto, lo que viene a hacer es probar que este es un gobierno liderado por un tirano, que el Congreso es básicamente una oligarquía, sí, y por lo tanto estamos frente a una democracia fallida. Y las declaraciones del fascista autoritario de Mayans, lo único que hace es confirmar eso. De hecho, si vos pensás, Daniel, esto está en la parte 3 de mi libro, cuando yo dije la pandemia lo que habilitó fue a que gobiernos autoritarios tomaran el gustito por avanzar sobre las libertades individuales. Y de hecho, lo que está haciendo el gobierno está escrito ya, en la obra Vigilar y Castigar de Foucault de 1975, en el capítulo 3, sobre la disciplina, justamente habla de cómo lograr el biocontrol. Y es más, en el año 77 Foucault lo perfecciona para encontrar lo que es el control psíquico. Y si vos te fijás, todo lo que hizo este gobierno está en línea en eso. Por ende, digamos, es uno de los elementos adicionales que prueban que la cuarentena cavernícola elegida por Argentina constituye un delito de lesa humanidad y estamos frente a un gobierno verdaderamente dictatorial. Pero eso respecto, yo les pregunto a los dos, a José Luis también, respecto a Formosa, porque más allá de los excesos que los hubo, y acá los hemos denunciado con atropellos de parte de algunas policías provinciales, de medidas arbitrarias que se tomaron de distintos gobiernos, lo de Formosa ya, digamos, supera todo lo imaginable. Los centros de hacinamiento, la forma con la cual tratan a los sospechosos de contagio, cerrar los límites geográficos de la provincia y dejar a un montón de formoseños, 7.500 del lado de la afuera, acampando, no dejándolos ingresar a sus casas, a su domicilio. Lo de Formosa ya es, digamos, es una fantasía, no se puede creer que esto suceda en democracia, ¿no, José Luis? Yo creo que la clase política impresentable que ha destruido la querida Argentina nuestra, tiene una excelente oportunidad para demostrar si son menos impresentables o no que Marsanz y que Gilwin Frán, el gobernador de Formosa. En el caso de Marsanz, debería constituirse una comisión en el Senado para investigar su actitud, sus dichos, y en todo caso expulsarlo directamente del cuerpo senatorial. En el caso de Infran, yo diría que hay motivos sobrados, por todas las cosas que vos estás comentando, Daniel, para directamente intervenir la provincia. ¿Y por qué uno las dos cosas? Porque tanto el senador Marsanz como el gobernador Infran, lo que están demostrando con sus hechos y sus dichos, es un desprecio absoluto por la libertad. Un desprecio absoluto por nosotros los ciudadanos. Un desprecio absoluto por nuestros derechos. Y si hay un motivo por el cual Argentina hoy es un país que va rumbo a ser Venezuela en cuanto a pobreza, miseria y marginalidad, sin necesidad de un maduro, es por su desprecio, o por el desprecio, mejor dicho, de esta clase política por la libertad. Sin libertad, seguro, seguro que Argentina va a terminar siendo la villa miseria más grande del mundo. Con libertad, si nos equivocamos, también. Pero sin la libertad, sin este desprecio por la libertad, Argentina, o con este desprecio por la libertad, Argentina no tiene futuro. Bueno, uno de los temas que a nosotros nos preocupa, digamos, de lo que sucede en Formosa, porque lo primero que nos contestan a los periodistas cuando escribimos, cuando hablamos, cuando criticamos lo que sucede en Formosa, porque a nosotros nos llegan, nos llegan videos de gente, nos llegan denuncias. Ayer recibí muchas denuncias también de un grupo de aborígenes huiches y de pueblos originarios que también están siendo atropellados por el gobierno de la forma que los trata, la forma que los trata en una situación de pandemia. Cuando nosotros contamos esto, porque muchos de ellos tienen miedo a hablar porque temen a represalias dentro del territorio formoseño, muchos nos dicen, bueno, pero a Mayán también, pero a Infran lo vota la gente. En Formosa gana bien y la gente vota a gobernador Infran, hace 25 años que lo elige gobernador y tiene el respaldo popular. ¿Está bien eso, digamos, eternizarse en el poder, armar esa especie de concentración de poder de todos los poderes republicanos en una sola persona, manejarse como se maneja Formosa, forma parte de la democracia argentina, ¿nos tenemos que acostumbrar a eso? No, en realidad no deberíamos acostumbrarnos a eso. Lo que Argentina claramente está mostrando un caso de una democracia fallida. A ver, ¿de dónde sale la estructura de la república? Vos, por ejemplo, la figura del presidente, ¿de dónde deriva? De la figura del monarca, pero el monarca puede derivar en un tirano, llámese Alberto Fernández de Kirchner, alias el títere, o también, digamos, llámese de Guildo Infran, o cualquiera de ellos. Eso por un lado. Por otro lado, vos lo que tenés es el Congreso, el Congreso viene a representar la aristocracia, pero puede derivar en oligarquía. Si hay algo en que se han constituido, digamos, los distintos parlamentos, es en Argentina una oligarquía, ¿sí? Que claramente, digamos, vota en favor de ellos y siempre en contra de la población. Y por último, digamos, vos para poder equilibrar esto tendrías que tener una justicia independiente. Y si hay algo que vos no tenés en Argentina, es justicia independiente. Por lo tanto, lo primero que hay que tomar conciencia es que Argentina constituye una democracia fallida. Es más, en aquellos lugares donde la presencia del Estado es muchísimo más importante, donde tiene un rol crucial en eso también, este monstruo repugnante que tenemos que se llama coparticipación federal, que dicho sea de paso, en la constitución original de Alberti no existía esa figura, ¿sí? Y que además es una de las tantas aberraciones de la justicia social, que en lugar de hacerlo con individuos lo hace con provincia, pero sigue siendo la misma porquería. Bueno, permite justamente que se hagan del Estado estos delincuentes y le revienten la vida a la gente. O acaso, digamos, o sea, la situación de Formosa es de prosperidad. No, es una situación absolutamente miserable. Es decir, ¿pero qué es lo que pasa? Gran parte de la lógica de este régimen nefasto es lograr lavarle el cerebro a la gente para que se conviertan en esclavos que se enamoran de sus cadenas. Entonces, bueno, esta es la lucha que venimos a dar junto a José Luis Esperi, Luis Rosales y toda la gente que constituye el espacio de avanza de libertad, de hacerle abrir los ojos a la gente que la solución es la libertad. Y no es que no se puede hacer. Argentina lo hizo en 1860, ¿sí? Cuando puso en marcha la constitución de Alberti y en 35 años de ser un país de bárbaros nos convirtimos en el país más rico del mundo. Y aquellos que aplican este mismo modelo son los que prosperan. Es decir, ¿pero sabes cuál es el problema, Daniel? Este modelo, que es el modelo de la libertad, a los únicos que perjudica es a los políticos ladrones. Por eso, digamos, o sea, no persiguen a la izquierda, persiguen a los liberales. Por lo tanto, digamos, sí, Argentina tiene futuro, pero si ese futuro es liberal. Hacerse conoció antes de ser... Yo le daría... Sí. Ah, vienen con hinchada, así no vale. En una entrevista ya... No, no es que... No, no es hinchada. La hinchada es la que uno trae con los choripanes, con los bondis. Acá hay gente que, con mucho cuidado, respetando el distanciamiento... Con barbijo. Con barbijo. Está porque estamos los que defendemos, avanza la libertad. Dejame agregar un par de cositas para complementar lo que decía Javier. Yo creo que acá hay dos ataques que habría que hacer contra impresentables como Marsans y contra Infran, en defensa de los ciudadanos, en defensa de la gente de bien. Uno es institucional, o los dos son institucionales, pero no puede ser que si el presidente de la Nación dura un mandato de 4 años con derecho a reelección a otro de 4, tengamos provincias en las cuales la reelección sigue indefinida. Esto no puede continuar así. Así que aquí hay que establecer limitaciones muy claras a la reelección de gobernadores y de intendentes también, que en el conurbano se están eternizando. Y la otra cosa que es muy importante, y esto la gente debería entenderlo, es que hay que eliminar la coparticipación federal de impuestos, porque la coparticipación es un veneno que desengancha el gasto público del señor Infran del costo político que Infran paga para gastar, que es nulo. ¿Entendés? Acá, si vos gastás, tenés que pagar el costo político de recaudar. En lugar de darle la plata al señor Infran y que el señor Infran gaste en quien quiera, hay que bajarle el IVA a la leche, el IVA a la carne, hay que eliminar el impuesto al cheque. ¿Qué tanta coparticipación? Más plata a la gente para que la gente libremente decida a quién vota. Con la coparticipación tenemos zombies en la provincia de Formosa que no lo serían sin la coparticipación. José Luis, ya que te metiste en el terreno de la economía, los 12 economistas, antes ya se conoció un informe, esto para ir cerrando, no el móvil, ayer se conoció un informe que hizo el foro de Davos respecto, que ha analizado distintas variables, indicadores, ¿no? Cómo le ha ido a los países del mundo respecto a su caída del PBI durante la pandemia, a la inversión que se hizo para ayudar a la economía de cada uno de los países, cruzado con datos sanitarios. La verdad que Argentina está entre los peores casos del mundo, tanto en economía y en salud. Cuando uno ve en el informe de Davos, es decir, se falló en la economía y se falló en la salud, porque estamos entre el grupo de los 3 o 4 países que peor hicieron las cosas. ¿Cuáles son las expectativas que hay para el 2021, teniendo en cuenta de dónde venimos, no? Bueno, tal cual como lo señalás vos, Daniel, en el informe de Davos, digamos, tanto José Luis Esper, como Luis Rosales, como yo, esto lo habíamos anticipado, que Argentina estaba haciendo todo mal. De hecho, Argentina cae su PBI tres veces más que lo que lo hace el promedio del mundo. Argentina tiene un nivel de muertos por millón de habitantes que está entre el top 5. Por lo tanto, digamos, las cosas se habían hecho mal. Ahora el punto es no repetir los errores, porque lo que hay que tener en cuenta, igual, es que aun cuando... Esto es muy importante. Aun cuando hiciéramos las cosas bien, el rebote que va a tener Argentina no es como el que tiene el resto del mundo. Si bien todo el mundo se recupera en B corta, y Argentina también lo hace, el problema de Argentina es el techo. Es decir, el techo está mucho más bajo. ¿Por qué? Porque básicamente destrozamos, batamos decenas de miles de empresas, y no solo eso, sino que además destrozamos 4 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, Argentina no puede volver a recuperar los niveles que tenía, por ejemplo, en... A ver, Argentina estuvo estancado desde el 2011 en adelante, oscilando respecto a un mismo nivel. Bueno, Argentina ya no puede volver más a ese nivel. Y eso, digamos, o sea, Argentina hoy tiene un PBI como era el de hace 10 años, por lo tanto, tenemos una catástrofe en términos de PBI per cápita. Es decir, Argentina está frente a un verdadero desastre. Y lo peor de todo esto es que Argentina lleva casi 20 años comiéndose el capital. Por lo tanto, tampoco hay muchas chances de que el rebote pueda dar buenos resultados. Entonces, si Argentina no encara una reforma estructural seria para que hagamos un giro de 180 grados, esto no va a terminar bien. Y si lo quieren hacer con emisión monetaria, el desastre va a ser muchísimo peor y podemos llegar a prepararnos para cosas nunca imaginadas en la historia argentina. Les agradezco mucho este tiempo con este móvil en barrio de plata. Vamos a redondear respecto de esto. Breve, José Luis, que nos corre el tiempo. Hay un futuro, hay un futuro. Sí, sí, muy breve. Hay un futuro. Hay una esperanza. Tenemos elecciones legislativas que no se prestan para la polarización. Que la gente vote tranquila. No está en juego la República porque es una elección legislativa donde lo que se juega es cambiar la composición del Congreso para bien. Y cualquiera de nosotros, Javier Millet, Luis Rosales o yo, somos cualquiera de nosotros los tres muchos mejores candidatos que cualquiera de los candidatos de Cambiemos y el Frente de Todos. José Luis Esper, Javier Millet, gracias por este contacto con la Nación Más en Vivo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos a ir a un breve corte, una breve tanda. Cuando volvamos vamos a estar con N6A, porque está por despegar un avión de aerolíneas argentina que va a ir a buscar vacunas.